La visita a la provincia de Misiones y a recorrer el NEA. Es muy importante para nosotros, fundamental lógicamente la tarea en sinergia entre la provincia y la nación, sobre todo en materia de seguridad. Y justamente hoy nos convoca a una cuestión de trabajo, de organización, de poder comentarle a la ministra lo que estamos haciendo también desde la provincia, pero a su vez también de darle todo el respaldo y el acompañamiento a las fuerzas federales que asientan en la provincia de Misiones para seguir trabajando en las cuestiones que hacen a la seguridad de todos los argentinos. Misiones es una provincia que tiene el 90% de sus fronteras con otros países, dos grandes países, el sur de Brasil y Paraguay. Entonces es muy importante justamente el trabajo en conjunto y articulado con las fuerzas federales. Así que en ese sentido quiero agradecerle a la ministra por elegir nuestra provincia, después lógicamente tiene un largo recorrido por otras provincias del NEA, pero que para nosotros su visita es fundamental. Misiones ya vienen trabajando con otras lanchas, estas dos, ¿cómo va a movilizarse? No, nosotros, a ver, la cuestión de seguridad tiene que ver también con la sinergia que se hace entre los diferentes organismos. Ningún organismo está aislado. Vivimos en un contexto social donde el contexto social prácticamente nos junta transversalmente a todos los organismos. Y de esta manera, como venimos trabajando, lógicamente esta es una provincia que a partir de estos últimos cuatro años ha tenido una labor muy importante en lo que hace a los delitos, fundamentalmente en lo que hace al decomiso de droga. En eso es nuestro fuerte compromiso de seguir acompañando con las fuerzas provinciales a las fuerzas federales que tienen también encomendada su tarea.